Ha llegado Navidad, la familia siempre está Esperando noches buenas en la paz del santo hogar Y siempre estoy feliz, en los otros meses más He dejado mi tristeza, mi alegre es la Navidad Cabel, Cabel, Loco Flamel Con su nota de alegría va anunciando él Cabel, Cabel, Loco Flamel Con su nota de alegría va anunciando él Cabel, Cabel, Loco Flamel Con su nota de alegría va anunciando él Cabel, Cabel, Loco Flamel Con su nota de alegría va anunciando él Cabel, Cabel, Loco Flamel La año va a terminar, la tristeza hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad En diciembre estoy feliz, en los otros meses más He dejado mi tristeza, mi alegre es la Navidad Cabel, Cabel, Loco Flamel Con su nota de alegría va anunciando él Cabel, Cabel, Loco Flamel Con su nota de alegría va anunciando él Cabel, Cabel, Loco Flamel Cabel, Cabel, Loco Flamel Cabel, Loco Flamel